¡Dímelo tú, Luján! ¡Dímelo tú y el ingeniero con Alexey! ¡Dice! ¡Oh, yeah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Conozco su cara, su pelo y sus ojos Su primera ventana y sus gritos de loco Conozco su olor y que tapen mis ojos Escuchando su voz yo jamás me equivoco Conozco su casa, su cuarto, su cama Su peluche que viene pegado a su cara Conozco a su gente, mi amiga y su hermana Que me cuentas tus sueños Porque sueñen no sé Y es algo que me cruza Y en la mente se me quiera Su magia engrada Cada vez que me veo ¿Cómo dice? Ay, cada vez que le veo No sé Me quedo quieto, me lanzo a ser Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto Que me siempre estoy pensando No sé Me quedo quieto, me lanzo a ser Sigo soñando, me arriesgo a perder Y es que me gusta tanto Pero siempre estoy pensando No sé 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 Siéntelo Argollón mesónico Expiración Y es algo que me pierda Vente, se me queda Es de margen grabada Cada vez que me veo Ay, cada vez que le veo nacer Me quedo quieto, me lanzo a ser Sigo soñando, me abrizo a perder Y es que me gusta tanto Que no siempre estoy pensando en nacer Me quedo quieto, me lanzo a ser Sigo soñando, me abrizo a perder Y es que me gusta tanto Que no siempre estoy pensando en nacer Somos explosivos Argollón mesónico Siéntelo Muchas gracias Que su chulo He entendido Sigo soñando, me abrizo a perder